Quiero resaltar la acción sometida por el partido El País que Queremos, esta ley 4620 que busca limpiar, que busca, la palabra sería lavar, como le conocemos nosotros, a todo el que ha adquirido o tiene una cantidad de dinero o que tiene riquezas que no ha podido declarar por una razón u otra, generalmente quienes tienen mucho dinero que no tienen una forma de llevarlo al medio, de llevarlo a los mercados, de llevarlo a la producción diaria, es dinero ilícito en la mayoría de los casos. Bueno, pues la motivación de esta nueva ley que sale desde el Ejecutivo, la ley 4620, donde establece que solo usted pagando un 2% de esa cantidad de dinero, es un alma no de doble filo, de triple o de cuarto filo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que viene del mundo o de un mundo oscuro, donde a través de la misma podrá limpiar su dinero. Algunas de las cosas que cita en este recurso de constitucionalidad que interpone El País que Queremos cita, y me voy a permitir leer algunos de los argumentos que ellos utilizan muy puntuales y en los cuales estamos de acuerdo. Algunas de las cosas que dicen es, por ejemplo, encabezado por Bartolomé Pujols, que es candidato por el distrito, un joven con mucho potencial y que siempre ha estado apegado a que se maneje de manera correcta, de la mejor forma posible, los recursos del Estado. Dice lo siguiente, la ley 4620, al igual como sabemos ya que violenta, las disposiciones constitucionales y alguna de ellas que voy a citar, el artículo 26 de la Constitución, uno de los derechos de igualdad. ¿Usted se imagina usted que tiene toda una vida trabajando, tributando, pagando su impuesto sobre la renta? Entonces el que viene ahora, Fulvio, con 100 o 200 millones de pesos, ya sea que se lo haya llevado del Estado, del gobierno, ya sea que haya sido del narcotráfico, que sea del sicariato, de donde sea, no importa. Solamente pagando el 2% de esa cantidad de dinero, en este momento ya estará legalmente esos recursos. Y entonces la desigualdad que conlleva el hecho de que una gente que tiene toda la vida tributando con los impuestos, por ejemplo, sobre la renta, ese impuesto que se paga por encima de las ganancias que nosotros podamos tener o de lo que adquirimos o manejamos de una cantidad en específico hacia arriba, no estaríamos a la par con alguien que viene hoy a decirte, no, yo tengo tanto, vamos a pagar este 2% y ya está bien. Otra de las cosas que tiene esta ley, que es muy, muy delicado, es el aspecto de la investigación, de la profundidad, de ese riesgo que conlleva y ese riesgo moral podría ser de tú no saber, del Estado no saber de dónde proviene ese dinero y qué pasa cuando no se sabe de dónde la gente consigue recursos. Bueno, tú puedes tener detrás una estructura mafiosa, como pasaba con César el Abusador. Empresas, bares, apartamentos... A propósito de César el Abusador, Carolina, acuérdate que él amenazó al gobierno... Sí, no soltaban a la mujer. Y la mujer está en la casa y está todo callado. Sí, no se ha dicho nada. Y no se ha dicho nada de eso. Así mismo es. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una de las armas de doble filo que tiene esta ley es que gente que tiene estructura mafiosa, maligna, ilegal, tiene la capacidad de decir, bueno, ya yo estoy limpio, pero detrás de mí tengo un poder que me lo ha dado el hecho de tener dinero, de manipular, de dirigir y de organizar asociación de malhechores. Otro de los aspectos que nosotros podemos tener en cuenta y tener pendiente y que mucha gente le ha restado tal vez la importancia a esta ley que nosotros esperamos y entendemos que no será aprobada. O sea, es tú decir que hay otras leyes, por ejemplo, y sería interesante hablar con un experto en el tema. O sea, nosotros tenemos una ley en la República Dominicana de Lavado de Activos donde tú tienes que demostrar de dónde ha salido ese dinero, cómo lo conseguiste. Para usted abrir una cuenta de banco, usted que trabaja en una empresa, usted que tiene su negocio, los recursos, o sea, las solicitudes que te hace el banco desde carta, si usted es el dueño de su negocio, por pequeño que sea y está registrado, llevar toda la documentación necesaria. Entonces, esa ley de lavado, que son uno de los casos, uno de los aspectos que tiene la misma, te dice cuáles son los mecanismos que se necesitan, por ejemplo, para usted abrir una cuenta de banco. Y entonces tenemos a esta ley 4620 que te dicen, no, solamente tú pagas el 2% y ya tu dinero está de manera correcta, está en los bancos, puedes hacer lo que entiendas con él. O sea, nosotros no ponemos a pensar en cosas como esta que de alguna forma la dejamos de lado y no se le da la importancia que tiene. Estamos hablando de organizar o de permitir a gente que se organice sin saber de dónde viene ese dinero. Esas estructuras mafiosas que se conforman en los países, ese poder que tiene el narcotráfico, que tiene el sicariato, que tienen los partidos políticos que se enriquecen desde las arcas del estado para poder manejar y hacer todo lo que se le antoje buscando la permanencia en el poder es a través de recursos que no son los más transparentes posibles y que en la mayoría de casos no pueden verificar, no pueden justificar. Creo que es algo muy mal sano, muy mal intencionado. Pero lo peor de esto es que sale del Ejecutivo. O sea, tú te preguntas y dices, pero ¿cómo es posible que desde el Poder Ejecutivo te estén promoviendo leyes que van en contra de todo lo que se supone que debe de ser la transparencia de los recursos en los ciudadanos, en las empresas, los políticos y todo el que maneja y mueve la economía de un país? Aún teniendo nosotros en cuenta que este grupo de gente al que más beneficia es al que viene de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque no tiene forma de justificar de dónde salió ese dinero. Entonces esto vendría a ayudar, a favorecer a este tipo de gente y nosotros esperamos que los legisladores y gente como partidos políticos como este, país posible y que los demás se sumen. No sé si la oposición, el partido mayoritario se ha referido a esta ley, pero no hemos sentido tanta posición firme en torno a la misma. No podemos permitir, escuchen bien, que la ley 4620 sea aprobado bajo ninguna circunstancia en el Congreso. ¿Cuál es el interés, por Dios? Hay cosas que tú te preguntas y dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando, que se esté promoviendo la ilegalidad desde el Ejecutivo? Que se estén promoviendo temas con un nivel de inmoralidad, de corrupción, de no transparencia de los ciudadanos que han cometido o que han conseguido dinero de forma irregular. Esto no es posible bajo ninguna circunstancia, repito, y debemos de empoderar. Y este tema no puede salir de los medios. Este tema, a todo el que le importe, y no se trata siquiera que a veces, ah, que es un tema político. O sea, no puede salir de los medios la gente, los partidos, quienes le importan y quienes le interesa, que en nuestro país haya un manejo, vamos a decir, mínimamente transparente, del que mueve la economía, sea conseguido y que sea posible verificar que no viene del mundo del narcotráfico, que no viene del mundo del sicariato, que no viene de los 3 mil millones que decía Camacho que tenía, de Feli Bautista, y los millones que tenía, o que tiene. O sea, tú vas a, sale el gobierno del PLD, vamos a suponer, esta ley transitoria, si es aprobada, vamos a tener a gente que va a salir con sus millonadas, con sus infraestructuras, con sus mobiliarios, totalmente limpio. ¿Para qué? Para continuar teniendo un nivel de poder importante, de la única forma que nosotros tenemos poder, es con el dinero y con la influencia que se ejerce a través del mismo. ¿Es esto lo que se busca? ¿Algún tipo de permanencia? Con esas millonadas y esa cantidad de dinero, que no sabemos de dónde apareció, ni cómo lo consiguió, que no habrá un escrutinio a la gente que tenga 2 mil, 3 mil, 500 millones de pesos en nuestro país, y sencillamente usted va a pagar ese 2% y su dinero estará limpio. Muy bien, gracias al Poder Ejecutivo, porque estas cosas son las que se promueven. Hay que tener cuidado con eso. Como diría un compañero, por favor, no dejamos ver el refajo, vamos a manejarlo. Están desesperados aparentemente. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar qué nos dice la gente a través de WhatsApp. ¿Qué tenemos? ¿Qué opina usted? Vamos a ver. Bueno, esto está que arde. De mañana.